No entiendo por qué esto me quedó dando vueltas, Federico, mírame tu foto. No entiendo por qué cuando yo dije los 200 kilómetros, vos me dijiste los 200 kilómetros, los 200 kilómetros. Sí, los 200 kilómetros. Yo te lo voy a explicar. ¿Cómo? Yo te lo puedo explicar. Ah, mirá, mirá. Es el momento del doctor Super, cuando se trata de las cuentas. Ah. Me disculpa, Felipe. Ah, vos te gusta también el maquillaje. ¿Qué es esto? ¿Hay algo nuevo? ¿Hay algo nuevo? Le compré un asistente. Mirá la nuca del asistente, madre mía. Ah, ¿no se había puesto la camisa? No, 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 el guardapolvo del doctor Super, seguridad, por favor. Ah, mirá. ¿Se puede hacer alguna pregunta, doctor? Sí, cómo no, dígame. Déjenlo desarrollar. Ah, no, no, claro. Después le preguntamos. La gente de la CDA, junto con la CDA Super... Pará un minuto, pará un minuto, mirá un minuto. ¿Vos te acordás que firmabas diario, eras un tipo serio? Sí, la sigo haciendo, vengo de firmar. No, no, está bien. No, porque esto se ha ventoblado. Ahora firmo la camisa también, cualquier momento. Bueno, quería decir, la gente del Super de C2000 y la gente de la CDA se juntaron e hicieron las cuentitas, daban todas perfectas. 60 vueltas al circuito 8 eran 200 kilómetros, estaba todo perfecto. Ahora, se juntaron y empezaron con toda esta cuenta que, si ustedes se fijan, está todo muy claro acá, ¿no es cierto? B más B2 menos 4 al cuadrado, da todo perfecto. Ahora, el resultado final fue 180 kilómetros y algunas cositas, algunos metritos más. La pregunta es, ¿por qué dio 180? Porque hicieron 54 vueltas, no 60, porque se terminó por tiempo la carrera. Ahora, ¿por qué se terminó por tiempo? Porque dieron 75 minutos de carrera. Pero, doctor, ¿salió el auto de seguridad? No, no salió el auto de seguridad, no llovió tampoco, pero llegaron a 54 vueltas y se cumplieron los 75 minutos. Ahora, con el tiempo de Paul de Arduzzo, por 60 da 78 minutos. Entonces, nunca iban a ser 200 kilómetros, muchachos. Esa es culpa de los pilotos. Claro, tendrían que haber ido más rápido que Arduzzo en clasificación. Sí, dígame. Profesor Pollo. No, primero, nombre y medio. ¿Cómo? Nombre y medio. Ah, Juan Siciliano. Sí. De pergamino. Dígame. ¿Puede ser que haya sido porque la carrera fue lenta? Que giraron casi a 6 segundos el tiempo de Paul. Disculpe, le vuelvo a explicar. Con el tiempo de Paul de Arduzzo, por 60 vueltas, da 78 minutos. La CDA puso 75. Dígame. Federico Frick de la revista Claudia. Ah, Claudia, las tengo todas. Una pregunta. Sí, dígame. ¿El Le Mans son? 24 horas. No, 23. No, 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 24. Por más que yo tuve seguridad, que llueva, son 24 horas. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Nombre y medio, nombre y medio. Leónel Sotro. Sí. ¿De dónde despide usted? De máxima realidad cubro las carreras de Fórmula 1. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nuestro Porto Saroli! ¡Tiembla! Una pregunta. ¡Tiembla Torrelo! Por favor, le hago una pregunta. Sí, dígame. Estoy hablando de usted. Sí, dígame. Se llenó el autódromo. Se llenó. Mucha gente. Muy bárbaro. Mucha gente. ¿Por qué siempre miran el vaso medio vacío? Pregunto. No, no, discúlpeme. Usted está vendiendo una carrera de 200 kilómetros. Si vende una carrera... Usted cuando va al supermercado, le dice, dame 200 de jamón. Y le da 150. ¿No se enoja? Sí, pero a veces te dan 2.10 también y no decís nada. Nunca te dan 2.10. ¿Cuándo? No, no, no. Decime dónde vas a comprar. Profesor, profesor. La solución podría ser largar más temprano. Claro. El tema es cómo habría que acortar a 75 por varios motivos. Uno, el espacio de televisión porque se elfrían las albóndigas de Mirta. ¿Qué va a hacer? Ah, era por la cocción de la... Ah, porque había albóndigas. Claro. La albóndiga y se pasa. Es que hay que sacar la justa. Y no se pasa. Queda mal. La albóndiga se empieza a desarmar. Bien. Claro, yo pregunté hoy a la gente de la categoría, me dijeron el tema, que lo vamos a solucionar para la próxima. Gracias, doctor. No, por favor, faltábamos. Faltábamos, faltábamos. El tema es que tomamos como referencia la carrera de 2014 en el mismo circuito y nos dio. Pero de 2014, ahora pueden pasar un salón de cosas. Perdón, el profe tiene una respuesta. Esa fue la explicación, eh. El tiempo de Arduzo fue récord para el circuito. O sea, no sé cómo les dio. Pero, eh... Es tan fácil. Las 24 son 24, Pipo, es verdad. Pero bueno. 500 millas de Inápolis. Son 500 millas. Ah, mirá, no, pues me faltaba eso. No, pero me contaron que un piloto dijo, no, pero eso que yo dije, que se fijan en esas cosas. Santiago Urrutia. Que tiene razón, el autónomo estaba con mucha gente, con 30.000 personas. Es genial, es fantástico. No, 30.000 no es lleno. Pero si vos vendés 200 kilómetros, no son 180. Muchachos, hubiesen tirado un auto de seguridad a la pista, aunque sea, para disimularlo un poquito, ¿no? De esa manera la disimulaban. O arrancar un rato antes. También. Y hacer 90 minutos de carrera. 20 kilómetros. 60 vueltas y 90 minutos. En alta gracia corran 20 kilómetros más. Claro. Es más, es un tema que se trató en la reunión de pilotos, profesor, usted lo debe saber. Sí. Que los pilotos ya el sábado sabían de esta condición, o sea, que tenían tiempo de volver a hacer la cuenta que usted dice. No, pero dijeron, hola, Mirta, ¿qué tenés? Algo, digas, se desarman. Doctor, ¿túper o súper? Súper. Súper. Muchas gracias. No, por favor. Gracias por ver el video. Pup. Pup.